Buenos días a todos y a todas. Queremos presentaros el curso de indicadores de género en su tercera edición. Se enmarca dentro del programa de formación en género y desarrollo de MZC y lo hacemos en colaboración con la Universidad de Córdoba. Además de la Universidad de Córdoba, contamos con la participación del ISEC, del CEIN, de EGOA y de Calidadea. Estas colaboraciones son a través del profesorado que está impartiendo cada uno de los módulos. Sí es importante reseñar que entre los módulos hay unas grandes sinergias, no son módulos aislados, sino que los módulos guan a relación directa unos con otros, de manera que lo que hemos intentado es hacer un curso compacto, que sea útil y que tenga una repercusión importante en los trabajos que cada uno y cada una va a realizar. La edición de este año se centra en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad. Esperamos que sea útil, esperamos que a todos y a todas os sirva para el desarrollo de vuestras habilidades, de vuestros trabajos y nos vemos en los foros. Buenos días y hasta muy pronto.